¿Cómo se dio la información de que el Ministerio Público había depositado formal acusación o actos conclusivos en el caso del asesinato de la menor M.L.P.? Al respecto, ¿qué tiene que decir? Sí, en el día de ayer nos confirmaron que el Ministerio Público depositó el acto conclusivo que acusó a Marlon Martínez de asesinato, homicidio agravado. La madre, Marlon Martínez, la acusó de complicidad y los demás co-imputados quedaron excluidos por el momento de esa acusación. La población necesita entender por qué los demás implicados no están incluidos dentro de la acusación. Bueno, es una acusación particular del Ministerio Público que entendió que por lo pronto va a acusar a esas dos personas. No sabemos si en lo adelante acusará a los demás. ¿Serán utilizados estos como testigos en el caso? Bueno, entiendo la parte que nos corresponde a nosotros como acusadores privados, no lo vamos a utilizar como testigo a ellos. Ahora, aquí hace mención de acusadores privados como parte de actores civiles. ¿Piensa usted adherirse a la acusación depositada por el Ministerio Público o van a hacer algunos cambios? Mira, la modificación de la norma fue para que las personas puedan acusar de manera directa. Nosotros somos una parte independiente del Ministerio Público, así que tú puedes observar que en el trayecto de este proceso nosotros hemos hecho nuestras posiciones independientes del Ministerio Público, por lo cual nosotros vamos a presentar nuestra acusación de manera particular. En relación a la calificación jurídica, en este hecho se habla de asesinato, complicidad de asesinato, se habla de actos de barbarie, sin embargo no se habla de ocultamiento de cadáver, entre otras calificaciones. ¿Qué sucede con esto? Bien, para mí personalmente no ha existido nunca el ocultamiento de cadáver, lo que pasa es que las personas que mantenían el cadáver hasta el día 31 son los mismos autores de los hechos principales, que es el homicidio y el asesinato, porque es un homicidio agravado. Nosotros no tenemos ocultamiento de cadáver, en mi boca nunca ha salido ocultamiento de cadáver, 359 para nosotros no existe, ni tampoco asociación de malhechores. Homicidio agravado y complicidad de homicidio. Otro detalle es que la población a lo mejor necesita conocer, y es la condición de Henry Martínez en el caso. En principio nosotros no asistimos a la medida de coerción, no tenemos por lo pronto acusación contra Henry Martínez, asistimos a la medida de revisión, porque somos denunciantes, nos invitaron a ello, pero por lo pronto nosotros en el acto conclusivo nuestro no tenemos ningún tipo de opinión con Henry. En los actos conclusivos, ¿cuáles penas estarían contempladas en ustedes como parte del proceso independiente, como usted lo ha manifestado, del Ministerio Público? El autor principal 30 años y para su cómplice 20 años la pena inmediatamente inferior. ¿Podría variar la calificación jurídica? Por parte de nosotros no, nosotros no tenemos otro tipo de variación, ni creemos que va a variar. ¿Cuándo estarían, licenciado, depositando formalmente la querella? Porque tenemos la información que el próximo martes sería una audiencia preliminar. El próximo martes, porque el próximo martes hoy es jueves, no creo que está tiempo con lo que establece la norma para los plazos, que los plazos son cinco para la defensa, y nosotros todavía con la forma de la acusación, la reformación de la ley, tenemos oportunidad hasta que se aperture el juicio para presentar acto conclusivo a nosotros. Repito otra vez, licenciado, ¿cuándo estarían ustedes como actores civil presentando formal acusación en este caso? Lo primero que tienen que notificarnos la acusación del Ministerio Público. A mí, personalmente, como defensa, no me la han presentado como defensa de los creyentes, y luego, dentro de los plazos que la norma establece, estaríamos concluyendo con esa parte.